¿Cómo prevenir ahogo o asfixia por objetos en niños? Es frecuente que los niños lleven objetos a su boca por su etapa del desarrollo, curiosidad o accidente. La ingesta o aspiración de cuerpo extraño ocurre principalmente en el hogar y en niños menores de 3 años. Es importante prevenir estos accidentes. Son potencialmente mortales o pueden generar graves secuelas. Existen medidas para prevenir la aspiración de cuerpo extraño en niños. Algunas a nivel legislativo, como el uso de etiquetas en español de advertencia de los potenciales riesgos de los productos de las edades a las que corresponde cada juguete. Deben contar con un distintivo CE o CPSC y prohibir productos que no sean seguros o se confundan con alimentos. ¿Qué acciones podemos seguir en casa? Dejar todos los objetos pequeños fuera del alcance de los niños guardados en envases con tapas de seguridad o bajo llave. De principal cuidado son productos tóxicos, fármacos, pilas, pedazos de globos y objetos cortopunzantes. Enseñar a que no jueguen con objetos en la boca y a no llevarse piezas pequeñas a los labios. Mantener cunas y camas despejadas de objetos, juguetes con cuerdas, no poner móviles o toldos sobre las cunas. ¿Qué ocurre con los juguetes? Seguir las recomendaciones de edad de los juguetes y fijarse que estos no tengan piezas desmontables. Preferir juguetes con cierre con tornillo para pilas y no entregar aquellos que se puedan abrir y llevarse las pilas a la boca. Revisar frecuentemente la integridad de los juguetes. Enseñar a quienes comparten con el niño a no dejar juguetes o piezas pequeñas a su alcance. Alejar bolsas o envoltorios plásticos para prevenir riesgo de asfixia. Los juguetes deben tener un tamaño mayor a una pelota de golf que no entre a la boca. ¿Qué hacer con los alimentos? Es muy importante vigilar a los niños mientras comen. La dieta, consistencia, forma y tamaño de los alimentos deben ser acorde a las capacidades, desarrollo y edad del niño. Por ejemplo, las uvas o salchichas deben ser cortadas a lo largo. Enseñar a los niños a masticar bien, hacerlo lento y despacio. No deben ingerir alimentos mientras ríen, lloran, juegan o corren. Dejar fuera de su alcance frutos secos o caramelos duros. Evitar alimentos o caramelos que contengan juguetes o partes sólidas en su interior. Aprende las maniobras de Heimlich y reanimación pulmonar en talleres. Infórmate en e-mail centroextension arroba alemana punto cl. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la Alemana. Clínica Alemana. Gracias por ver el video.